Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas Análisis de este ejercicio para que tú optimices ¿Qué te están preguntando? Recuerda los pasos para optimizar Hallar los vértices, tú quieres las coordenadas En este caso, ¿cuáles son los vértices? De modo que su área sea mínima Bueno, ¿qué pasó? ¿Area mínima de quién? Porque la área puede ser un rectángulo, un triángulo, un pentágono, lo que sea Un triángulo, rectángulo Ah, ok, ya, de una en tu cabeza tienes que pensar un triángulo, rectángulo Está formado por los segmentos positivos Y una recta Que pasa por el punto 2, 3 Y tú, ¿what? ¿Segmentos positivos de quién? Compadre, del plano cartesiano, tigre O sea, un triángulo, rectángulo Eso es lo que dice el ejercicio Está formado por los segmentos positivos Atención, voy a ponerlos así Entonces no me importan los segmentos negativos Como tal, voy a hacer esto más pequeñito Voy a colocarlos aquí arriba Entonces tengo aquí Mi eje Y Y mi eje X Un triángulo, rectángulo está formado por los segmentos positivos Y una recta Que pasa por el punto 2, 3 ¿Quién es el punto 2, 3? Bueno, yo voy a colocar aquí, mira 1, 2, 3 Y sigue Y aquí arribita Más o menos a escala Tratando que quede a escala 1, 2, 3 No sé tú Pero que yo sepa El punto 2, 3 está como por aquí ¿Sí o no? Este es el punto 2, 3 Aquí está 2, 3 2 en X 3 en Y ¿Sí o no? Ok Más o menos Ya va, mala mía que lo puse mal Puse 2, 2 Sorry Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Que my bad Aquí arribita 2, 3 Yo sé que te habéis dado cuenta ya Excelente Me equivoqué No es que No, que hizo eso para saber Si estaban pendientes No, no 2, 3 es ese Ok, listo Entonces El triángulo, rectángulo, chamo Puede ser este Atención Ese es un triángulo, rectángulo Que tiene los ejes positivos Y pasa por el punto 2, 3 Pero si a mí me provoca Yo puedo decir que este es otro triángulo, rectángulo Que también cumple Mira que tiene los segmentos positivos Y pasa por el punto 2, 3 Pero si a mí me provoca Yo puedo decir que este es otro De los triángulos, rectángulos Que a nosotros nos favorece Estás viendo que hay varios triángulos, rectángulos Que tienen los Los catetos Escucha Los catetos están montados En los segmentos de X y Y positivos Y pasa por el punto 2, 3 Piensa por favor en uno genérico Si yo paso por aquí uno genérico Que pase por el punto 2, 3 Vamos a pintarlo así Y este es el punto 2, 3 Observa Que los vértices De modo que su área sea mínima Pues uno de los vértices es el origen 0, 0 El otro vértice que te están pidiendo ¿Quién sería? El valor en X Del eje horizontal Y en Y vale 0 Porque está montado sobre el eje Ese es otro de los vértices Puedes llamarlo X Puedes llamarlo A Puedes llamarlo B Como tú quieras Y este punto que está aquí arriba ¿Quién es? Pues en X vale 0 Y en Y pues tomas su valor de Y Y esas serían tus incógnitas X y Y por así decirlo Esos son los vértices Esos son los vértices Tu meta es conseguir ¿Cuál sería este valor y este valor? Chao La pregunta de los 100 millones es ¿Cómo rayos calculamos nosotros? Ah, es área Yo quiero que área sea mínima La pregunta es lo más importante ¿Cómo calculas tú el área de ese triángulo rectángulo? ¿Cuánto mide la base? Hermano ¿Cuánto mide la base? Mira, mira, mira La base mide lo que vale X ¿Sí o no? La base Es X ¿Cuánto mide la altura? Pues la altura mide lo que vale Y Genéricamente No sé cuánto vale Pero es lo que vale Y Y si es la base por la altura entre 2 El área de mi triángulo Pues yo esto que está aquí es pechocho Lo divido entre 2 Y a nosotros nos daría el área del triángulo ¿Me explico? X por Y entre 2 Eh, sorry La base es X Ya estoy colocando el área Ya va, ya va Me emocioné La base era X Esto es área La base era X La altura es Y Y X por Y entre 2 Compadre, esto es lo que usted va a optimizar Pero depende todavía de las dos variables Depende de X y depende de Y No sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y Entonces tú dices ¿Cómo hacemos nosotros Para encontrar una expresión Que a nosotros nos relacione X y Y? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com Y obtén gratis todo el contenido organizado por temas Power Up Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium Incluye 40 sesiones en vivo mensuales Asesoría 24-7 por WhatsApp Simuladores y actividades para practicar Y lo mejor sin publicidad Ingresa ya a epsilonacademy.com Y aprende de una manera diferente ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Esto es una ecuación de una recta Esto es una recta que pasa por el punto 2-3 Y tú puedes saber cuál es la pendiente que tiene esa recta Mira La pendiente de esa recta en rojo es negativa ¿Por qué? Porque va cayendo Y si quieres con este valor genérico X0 Y 0Y Tú sabes que calculando la pendiente de la recta Llama a este punto A Y el punto aquí arriba del otro vértice Si quieres hermanito llámelo B La pendiente entre A y B ¿Cómo sería? Dime, dime, dime ¿Cómo es la pendiente entre A y B? Hágame la caridad Pues Y2-Y1 X2-X1 Te vas a percatar que es menos Y entre X Sáquenla cuenta Y menos 0 Sobre 0 menos X El negativo si usted quiere se lo pone a la Y Se lo pone aquí abajo a la X Lo pone aquí enfrente Póngaselo al que a usted le guste más Pues lo puede dejar así Mira que la pendiente es menos Y entre X Pero la pendiente ¿Quién sería también? Ah, es que la pendiente tú la puedes calcular con el 2-3 también O sea, vamos a llamar a este punto C ¿Vas pendiente? ¿Vas pendiente de calcular la pendiente? Vamos a llamar al punto C ¿Quién es la pendiente que pasa, no sé Con C y A? Por ejemplo, la pendiente entre C y A ¿Quién sería? Y tú dices, bueno Y2-Y1 Sobre X2-X1 Vamos a llamar a este X2-Y2 Y a este que está aquí X1-Y1 Si quieres 3 menos 0 Arriba es un 3 Mira 3 menos 0 Arriba te quedaría un 3 Sobre 2 menos X 3 sobre 2 menos X Hermano La recta que va a pasar Por los puntos A y B Esa recta que acabo de colocar de verde Tiene la misma pendiente Entre los puntos C y A ¿Me explico? O sea, las dos pendientes tienen que ser iguales Por lo tanto, estas dos cosas tienen que ser iguales Y si estas dos pendientes son iguales Adivina qué vas a encontrar Adivina adivinador O sea, si la pendiente que pasa por A y B Es igual a la pendiente que pasa por C y A Adivina qué vas a encontrar Lo que tú estás buscando Porque recuerda que tú quieres que el área Dependa solamente de X y de Y Por lo tanto, de la condición del ejercicio Porque es una recta que tiene que pasar por 2, 3 Estamos teniendo que Menos Y entre X Es igual a 3 sobre 2 menos X Y tú dices, golazo ¿Por qué? Porque de aquí De aquí tú agarras De ahí para adelante es un penalti Sin arquero Usted ve si se tropieza en el camino Cuando vaya a patear el balón Cuando usted despeja Y Y es igual a quién? Menos 3X Sobre Menos 3X Sobre quién? Sobre 2 menos X Y usted aquí ya acaba de encontrar Usted aquí acaba de encontrar Una expresión de Y Que depende netamente de X ¿Para qué? Para colocarla aquí Que el área te dependa de una sola variable Y a partir de ahí Y a partir de allí Deriva Igualas a 0 Calculas los puntos máximos o mínimos Evalúas Saca la cuenta Y haces todo el resto del proceso Entonces miren que el razonamiento es el que tiene el peso Y esto no es Ah no Una receta de cocina No es que hay que pensarle Para saber de dónde sacar Mira La condición del ejercicio Es que la recta pasa por el punto 2 3 Y si tú haces el dibujo Mira este punto Y este genérico 0Y Y este genérico X 0 No ya Por la pendiente Yo voy a conseguir que estas dos panas son iguales Y esa es la que va a garantizar Que tú consigas Quién sería En ese caso Es primera vez que yo hago este ejercicio Quién sería Cuál sería esta relación Por si acaso ¿Qué hice aquí para pasar ¿Por qué pasé menos X para allá? Porque el negativo que estaba aquí arriba Si usted le provoca Lo coloca aquí abajo Y se lo deja a la menos X Lo coloca como menos X Y esto que está dividiendo Se dice que pasaría multiplicando Y mira que sería 3 por menos X Y por eso coloqué menos 3X de una vez Rápido Para no estar No, que la X pasa multiplicando Y después multiplico por menos 1 en ambos lados No, no es necesario Entonces mira que aquí Ya te quedaría Que tu área Atención para que de ahí en adelante Lo puedas trabajar El área tuya Voy a dejar la A sola El área sería X por Y, ¿verdad? Pero mira que la X Esto está dividido entre 2 Es más, ¿sabes qué? Voy a colocar aquí mejor un medio O sea, el X por Y entre 2 Voy a decir Es un medio de X por Y Voy a dejarlo así mejor ¿Sabes por qué? Porque quito Y Y agarro y me traigo este para acá Pim, pim Plim Así Y si usted quiere Mira ahí está la expresión Si usted quiere X por menos 3X Arriba en el numerador Quita esto de aquí Y coloca menos 3X al cuadrado Y la escribe así Y si usted quiere Multiplique esas fracciones Multiplícame esas fracciones Quita esta de aquí Y abajo me coloca Un 2 aquí multiplicando Pim Y listo Mira como lo que hice fue que Reescribí La expresión Dame un chance Reescribí la expresión Para que me quede algo Más decente Y mira que aquí Algebraicamente Esa Esta belleza Es El área Que tú quieres que sea mínima Y depende solamente De una de las variables Que en este caso es X ¿Y quién es X? Uno de los vértices Entonces Esta que te estoy dejando aquí Es la que tendrías que Derivar Igualar a 0 ¿Ok? Derivas Igualas a 0 Calculas los valores de X Que hacen que el área Sea Que la primera derivada Sea 0 Esa sería entonces El candidato a ser Mínimo en ese caso Después que Consigues X Con esta consigues Y Y Como te están preguntando Los vértices Tú tienes que escribir Que los vértices Del triángulo son 0, 0 Dame un segundito Que dice lo que no era 0, 0 Que es el origen El otro vértice Es el valor de X Que conseguiste Con la coordenada En Y 0 Y el otro vértice Es este otro valor En X 0 Y El valor que consigues acá Tienes que escribir Cuáles son los vértices Porque la pregunta Es lo más importante Te piden que haya Los vértices Pero como quieres Que el área sea mínima La que tú vas a derivar Es la expresión Del área Y mire que basado En un triángulo rectángulo Que la condición De un triángulo rectángulo Es que la base Y la altura Son los catetos A darle Con toda A este ejercicio Entonces Muchas gracias Por llegar hasta acá Ya sabes Que nuestra página Es totalmente gratis Para los usuarios De nuestro sistema O de YouTube Y por eso Te queremos invitar A apoyarnos De la siguiente forma No te saltes Las publicidades Si puedes darle click Mucho mejor Porque de esa forma Recibimos fondos Interactúa Con el contenido Más allá de verlo Los comentarios Los likes Y la suscripción Nos ayuda mucho Sé miembro de nuestro canal Solo ingresa A nuestro perfil Das click A unirme a canal Seleccionas el beneficio Que se ajuste a ti Y listo Invítanos a un café En nuestra página De donaciones De Paypal Donde tú decides Se remonto a donar Y en lo que quieres Que se invierta Que puede ser En la producción De contenido O en becas Para nuestros alumnos Puedes ingresar Escaneando este código Muchas gracias Por tu apoyo Seguiremos aportando Nuestro grano De arena Nuestro épsilon A la sociedad Con educación Porque somos más Que una clase